¿Por qué esperan? Son todas las mujeres de hoy en día Ya no se van a soportar los malos tratos Al salvo si eres la mínima callada De esos granditos canallas pelagato No tengas miedo por grandotes que lo veas Porque valiente ya verás cómo se amanza Y aquí las mujeres mandan Esas cosas de pasiones y de gama No te conformes con ser la mujer usada Haz de exigirle que te cumpla como hombre No tengo placer o que le den una ayudada Si tengas miedo por grandotes que lo veas Porque valiente ya verás cómo se amanza Y aquí las mujeres mandan En este país las que mandamos Somos las mujeres Písalo, písalo, písalo Son todas las mujeres de hoy en día Ya no se van a soportar los malos tratos Al salvo si eres la mínima callada De esos granditos canallas pelagato No tengas miedo por grandotes que lo veas Písalo, 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 písalo Písalo, 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 písalo Y aquí las mujeres mandan Esas cosas de pasiones y de gama No te conformes con ser la mujer usada Haz de exigirle que te cumpla como hombre No tengo placer o que le den una ayudada No tengas miedo por grandotes que lo veas Porque valiente ya verás cómo es lo mozo Y aquí las mujeres mandan Y para todo el Perú y el mundo Jackie Castañeda ¡Síganme, síganme!